Caminan armados hasta los dientes, su sola presencia causa temor en las calles. Hasta hace poco solo se conocía a la banda criminal salvaje y sanguinaria, el Tren de Aragua. Pero ahora las organizaciones criminales extranjeras han ido en aumento en la capital de Perú. De Venezuela, los PHS o Puros Hermanos Sicarios y el Tren de Aragua con sus diferentes facciones. Los Malditos, los Gallegos, los Chamos de Guayaquión y Choneros Reagrupados, entre otros. De Ecuador, los más conocidos son los tiguerones que también se subdividen en los Man del Norte Chico, cuya zona de acción es Chancay, Huacho y Guaral, los tiguerones activos y los lobos. De Colombia, los Gota a Gota, subdivididos en bandas que trabajaron con cárteles internacionales, como los Triana, que operaban en los Cobros junto al otrora ex narcotraficante Pablo Escobar. Además, los parceros del Gota a Gota, los Colochos Bravos del Gota a Gota y otros injertados con venezolanos. Las bandas mexicanas que operan en Perú se dedican casi en su totalidad al narcotráfico. Mafias relacionadas a los cárteles de ese país, como el de Sinaloa, Juárez y Jalisco Nueva Generación. Sin embargo, en los últimos meses, algunos ciudadanos mexicanos han incursionado en la extorsión. ¿Qué pasa? Que no me has pagado, hija de tu p***, y te haces la chistosa, diciendo que el sábado me pagas. Vas y p*** ahorita mismo, porque quiero esa plata para hoy. Es la una de la tarde, yo quiero ese p*** en menos de 30 minutos. Y es más, ya hasta tengo rastreado ese p*** número. Me van vendiendo ese p*** Huawei 2019 para que me puedan pagar. Si no, ese mismo se los quito, le quito a los chamacos y paro esa p*** a vender el p*** para que tengan plata y me paguen hoy mismo. Alias Mamut, es uno de los más fríos para dar órdenes en el Bajo Mundo. Cuando se trata de matar, no le tiembla la mano. Héctor Alfonso Pietro Materano, debe su apodo a sus 170 kilos de peso y su metro 80 de estatura. Tú eres el líder, ¿no? De tu mamá. La granada, ¿qué sale de la granada? Granada. No sé dónde sacaste tú la granada, no sé, me la bendites tú. Vino de Venezuela proveniente del tren de Aragua, mano derecha del jefe de esta organización en ese país, el temido Héctor Guerrero Flores, niño guerrero. Mamut es cabeza de los malditos o la dinastía Alayón. Y entre los delitos a los que se le vincula están nada menos que el sicariato, cobro de cupos, venta de drogas, trata de personas y extorsión. Una vez que llega, él es el que lleva la línea de acción criminal del tren de Aragua. Y él era quien se encargaba en las plazas, como él lo indica, de hacer el recaudo de este diezmo criminal manchado con sangre, con violencia. Mamut se encuentra recluido en Chayapalca junto a José Ángel Ortega Padrón, alias Armando, líder de los gallegos o los bautizados por niño guerrero como los hijos de Dios, otra facción del tren de Aragua. Este fue el mensaje que alias Armando y Mamut enviaron a los PHS, puros hermanos sicarios, por la hegemonía cobro de cupos a trabajadoras sexuales de Rizzo. Suéltale, 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 suéltale. Frenate de aquí, 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 frengate. Méteme. Frenate de aquí, 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 aquí criminal del tren de Aragua, con la finalidad de que estos personajes y significados a través de los tatuajes, tengan ciertos espacios, bajo el control de Mamú. Hijo de Dios, gallegos, bajo la línea de acción de Mamú en Linze. Por los hermanos sicarios, San Juan del Origancho, San Juan de Miraflores, zona este. ¿Quiénes somos? ¡Tigerones! ¿Quiénes somos? ¡Tigerones! Llevan un tigre tatuado en señal de su linaje criminal. Nacieron en Esmeralda, Ecuador, y llegaron a Lima enfrentándose con las facciones del tren de Aragua por las plazas de la capital. Son los peligrosos tiguerones, liderados por Armando Darío Guevara Mejía, Don Armando, quien dejó al mando a su lugar teniente, Kevin Williams Pivaque Quiñones. Los tiguerones tienen un vínculo, que su soporte, su aliado principal es el cártel de Sinaloa. Entre otras líneas de acción criminal de los tiguerones está la trata de personas y el tráfico ilícito de armas. Es así que los tiguerones, aprovechando lo amplio de nuestras fronteras, a través de la frontera norte, penetraron nuestro espacio. E introdujeron una serie de personas, mayormente damas, ligadas a la línea de la trata de personas extorsivas. Sus principales víctimas son pequeños comerciantes de los que aprovechan su vulnerabilidad para ofrecerles préstamos impagables. Ellos son los gota a gota. Seguida de junio, aquí en Calabayllo, del 2023, este se le implanta, por estar ocultando ruta. La idea es que todos los colombianos se pongan al día, no estén ocultando ruta. No se presta, ni compra, ni venta. El que sabe, sabe. Mensajes como este son dejados a sus desertores. Una vez dentro, nadie sale de estas bandas asesinas. Los Triana, que operaban en los cobros junto a Pablo Escobar, hoy están en Lima. Los parceros del gota a gota, los colochos bravos del gota a gota, emplearían dinero del tráfico ilícito de drogas, minería ilegal, trata de personas, tráfico de terrenos, para lavarlo en calidad de préstamos, cobrando intereses impagables. Ese fue el castigo por haber cobrado préstamos a escondidas. Este año, han llegado a quemar una casa en Chorrillos y han continuado amenazando a sus deudores. Por la necesidad y la informalidad y la precariedad en que vivían, accedían rápidamente a estos préstamos, sin saber de que estaban prácticamente entregando, su integridad psicológica, física, material de su vida. Y es así que empieza el auge de este negocio y ya el gobierno peruano últimamente ha iniciado una campaña agresiva, legal contra esta línea. La brigada contra la criminalidad extranjera de la división de homicidios de la policía continúa trabajando para capturar a aquellos que quieren imponer su ley en suelo peruano.